El Señor ha estado hablando muy fuerte a mi corazón Sobre un corazón conforme al corazón de Dios Este año va a ser un año de ascensos para el pueblo de Dios Diga fuerte, este es un año de ascensos Pero no toda la gente va a ser ascendida Dios va a pesar los corazones Y dependiendo lo que haya en el corazón, así va a ser el ascenso Vamos a abrir la escritura en 1 Samuel 16 Este es el mejor capítulo para hablar del corazón de un siervo de Dios Yo quiero que entiendan esto El reino se pierde Hay mucha gente A la cual Dios le entregó reino Y perdieron el reino Porque el reino sí se pierde Dios no va a estar esperando a la gente cuando ellos quieran Y 1 Samuel capítulo 16 Es un capítulo de cambio de reino Dios desechó a Saúl Y Dios escogió a David ¿Por qué desechó a Saúl? ¿Por qué desechó a Saúl? Por su corazón Porque era una persona rebelde Y a Dios le importa más la obediencia que los sacrificios Dios te va a pedir cosas absurdas Para medir tu corazón Y cuando Él pesa los corazones Entonces viene el ascenso o el descenso Leamos 1 Samuel 16, del 1 al 13 Yo leo un versículo, se me hace leer el otro Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Llena tu cuerno de aceite y ven Y te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey Me quiero detener un momento en este versículo Lo que voy a decir les va a romper muchas estructuras En el reino de Dios no se puede vivir de amor En el reino de Dios no se puede vivir de amor En el reino de Dios no se puede vivir de amor Una vez más En el reino de Dios no se puede vivir de amor ¿De qué estoy hablando? Porque Emma me está haciendo ojos Samuel amó a Saúl como a ningún otro Samuel amó a Saúl como a ningún otro Y Saúl ya había sido desechado Y Saúl ya había sido desechado Saúl ya había sido desechado Y Dios había escogido a otro Y Samuel todavía lloraba Por el amor que tenía Porque del amor que tenía Pero el reino de Dios tiene que avanzar Muchos de nosotros Vamos a tener que pasar la hoja del libro En el reino de Dios no se puede vivir de amor En el reino de Dios no se puede vivir de amor Tú puedes amar a alguien Pero si ese alguien no quiere caminar con Dios Pero si ese alguien no quiere caminar con Dios Tu amor hacia esa persona No puede ser más fuerte que tu amor a Dios Porque si tú te quedas amando a un desechado Te vas a detener en el reino de Dios Y el reino tiene que avanzar Y el reino tiene que avanzar Si la gente no responde a tu amor Pasa la hoja Hoy el Señor le está diciendo a varios Que ya es el momento de pasar esa hoja En la historia de su vida Hasta cuando llorarán a Saúl Habiéndolo Dios desechado Dios no va a esperar a la gente Por veinte o treinta años Si tu plan Si el plan de Dios para ti es hoy Y si tú no tomas ese plan hoy Posiblemente te estropeaste la vida Y ese plan jamás vuelve a aparecer Los evangélicos son los que creen Que le pueden responder a Dios Cuando se les dé la gana La obediencia a Dios es absoluta e inmediata Obediencia a medias no es obediencia Y obediencia fuera de tiempo no es obediencia Y obediencia fuera de tiempo no es obediencia Así que no llore más a Saúl Así dice el Señor Por estar llorando a Saúl Te estás perdiendo a David Estás perdiendo o perdiendo tu David Versículo 2 Y dijo Samuel ¿Cómo iré si Saúl lo supiera? Me mataría No te no... Me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio a Jehová He venido Quiero que escuchen esto No hace parte de la predicación No estoy predicando lo que tengo escrito No estoy predicando lo que tengo escrito Pero cuando como profeta Le tienes miedo a alguien Estás estropeando tu propósito No le puedes tener miedo a tu esposa No le puedes tener miedo a tu marido No le puedes tener miedo a tus hijos No le puedes tener miedo a tu hermano O a tu hermana No le puedes tener miedo a tu pastor no le puedes tener miedo a tu familia Samuel no quería ir porque tenía miedo que Saúl lo matara mientras sigas con esos temores a la gente no vas a encontrar tu propósito te libero del cautiverio del temor en este día los profetas no podemos tener temor mucho menos a la gente mucho menos a un hermano mucho menos a un gobernante si se va que se vaya si se ofende que se ofenda si estamos seguros que la palabra vino de Dios Dios va a respaldar su palabra si estamos seguros que la palabra vino de Dios Dios va a volver a su palabra versículo 3 llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere 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 en este momento de nuestra historia no estamos para caminar en la voluntad permisiva de Dios estamos para caminar en la voluntad perfecta de Dios no nos podemos dar el gusto de torcernos no podemos dar el gusto de torcernos no podemos dar el gusto de torcernos Saúl fue ungido porque el pueblo quiso a Saúl y fue un rey desastroso porque no fue la perfecta voluntad de Dios Samuel ungió al que el pueblo dijo Samuel anointed the one people choose pero ahora Samuel tenía que ungir al que Dios estaba diciendo y hay una gran diferencia entre lo que Dios dice y lo que dice el pueblo lo que dice el pueblo es la voluntad permisiva de Dios lo que dice Dios es la voluntad perfecta de Dios pero lo que Dios dice es la voluntad perfecta de Dios y en este año 2019 estamos para caminar en la voluntad perfecta de Dios estamos para caminar en la voluntad perfecta de Dios quiero soltar una palabra profética te alineo a la voluntad perfecta de Dios que todo lo que sea permisivo se alineo hoy al plan perfecto de Dios si no caminamos en la voluntad perfecta de Dios y andamos obedeciendo a los hombres nuestra vida va a ser un desastre me vas a ungir al que yo te diga you're going to anoint the one I will name verse number four versículo cuatro hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida esa gente sabía que los profetas no llegan solamente a traer bendición cuando un profeta pisa una tierra cuando un profeta llega a una tierra cuando un profeta llega a una tierra puede llegar la vida pero también puede llegar la muerte cuando un profeta llega a una tierra pero también puede llegar la sequía o puede llegar la lluvia hoy hay profeta de Dios en esta casa y lo que yo oigo es un aguacero poderoso de Dios para ustedes este año decreto que será el mejor año en la historia de tu vida un año para ser ascendido un año para ser promovido un año para oír a Dios como nunca antes es un año para escuchar a Dios como nunca antes y Él respondió si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificados y venid conmigo al sacrificio y santificando Él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo desierto delante de Jehová está sungido voy a explicarles algo sobre las cortes celestiales ¿quién puede hacer parte de una corte celestial? ¿quién quiere aprender? ¿quién quiere aprender? número uno un profeta para que haya una corte se necesita un profeta si no hay profeta si no hay profeta no puede haber corte no puede haber corte número dos número dos se necesitan los ancianos de Israel Samuel llegó a donde llegaron los ancianos de Israel así que el segundo grupo de personas son ancianos no son viejitos no son viejitos no son viejitos no son viejitos es gente que tenga autoridad en Dios es gente que tenga autoridad en Dios estamos hablando en este día de que va a haber un cambio de gobierno de que va a haber un cambio de gobierno no solo físico sino espiritual y para que eso pase se necesita una corte número uno el profeta el profeta número dos número dos los ancianos los ancianos número tres la familia escogida por Dios la familia que ha sido elegida por Dios para ser parte de esa corte para ser parte de esa corte Samuel llegó a la casa de Isaí Samuel llegó a la casa de Isaí como hoy yo estoy llegando a tu casa a través de esta palabra en el nombre de Jesús como hoy yo vine a tu casa a través de esta palabra alguien debiera creer esta palabra alguien debiera creer esta palabra mientras yo estoy anunciando esta palabra acá ángeles de Dios van a ungir a sus hijos en la casa ángeles de Dios van a ungir a sus hijos en la casa oh yo daría gloria a Dios por eso en este día hay una corte aquí reunida en este día hay una corte aquí reunida y mientras la palabra se está declarando y mientras la palabra se está declarando cosas van a pasar acá y cosas van a pasar afuera cosas van a pasar afuera cosas van a pasar afuera cosas van a pasar aquí y afuera yo vengo a anunciar que hoy hay un cambio de gobierno en tu familia acá hay una corte hay una corte aquí hay un profeta hay ancianos y usted representa su familia lo celestial se va a mover en esta asamblea tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos la Biblia dice no mirando lo que se ve sino lo que no se ve porque lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno una de las trampas del diablo es engañar nuestros ojos y nos pone personas que parecen buenas gentes que parecen hermanos que parecen hermanos que parecen cristianos pero son peor que el endemoniado gadareno porque Satanás sabe que tiene que engañar nuestros ojos y aquí el enemigo está engañando y aquí el enemigo no me critiquen los más grandes profetas se pueden equivocar Samuel se equivocó Samuel se equivocó Samuel está midiendo está midiendo a Eliab de la misma manera como midió a Saúl por el tamaño por el tamaño porque era el primogénito porque era el primogénito porque era el que tenía que recibir la herencia porque era el que tenía que recibir la herencia pero Dios es soberano pero Dios es soberano y Dios le puede entregar herencia al que no iba a recibir herencia y Dios puede entregar una herencia a aquellos que no recibirán Dios le puede entregar reino a alguien que no calificaba Satanás va a querer engañar nuestros ojos oro a Dios que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos este año y los quiero marcar con esta palabra cuando una persona está enfrente pregúntele a Dios que hay en el corazón de esta persona quien es esta persona en la vida real se acerca a mi porque es una bendición o se acerca a mi porque es una trampa del enemigo oro que sus ojos sean abiertos en el nombre de Jesús y su oración tiene que ser que hay detrás de esta persona Señor muéstrame su corazón muéstrame su corazón muéstrame su corazón y vas a leer la palabra y el Señor te va a mostrar su corazón vas a tener un sueño y Dios te va a mostrar su corazón no podemos estar cerca de gente que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios son un peligro para el cuerpo de Cristo versículo 7 verse 7 y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón pero el Señor dice a Samuel lo que Dios le dice a Samuel tú eres profeta tú eres profeta tú eres profeta porque estás mirando la apariencia porque estás mirando el carro en el que llegó porque estás mirando la plata que tiene porque estás viendo los anillos que trae porque estás viendo la gran empresa que tiene yo no miro eso yo no miro lo que mira el hombre yo voy más allá yo miro el corazón porque estás viendo ese hombre porque estás viendo a Eliab aunque él sea el primogénito y el más grande y al que le van a dar la herencia yo ya vi su corazón y yo lo deseché y yo lo deseché no lo quiero a él quítalo a él no lo mires más a él Dios le dice a Samuel tú no tienes más autoridad que yo tienes que obedecer no es él Eliab es un desechado que traigan a los otros que traigan a los otros y los otros están reunidos hoy en esta asamblea le voy a decir por qué Dios desechó a Eliab I want to tell you why he rejected Eliab Primera de Samuel capítulo 17 1 Samuel chapter 17 creo que todos sabemos aquí que David era un hijo bastardo we all know that David was a bastard la Biblia dice en pecado me concibió mi madre the Bible the Bible says in sinful conditions I was conceived así que David estaba relegado de su familia so David was rejected by his family escuchen esto listen to this él era hijo del papá pero no era hijo de la mamá he was a son of his father but not from the same mother o sea él estaba en esa casa he was in that house y era hijo de Isaí but he was a son of Isaí pero no era hijo de la mujer de Isaí but he was not a son of the wife of Isaí en pecado me concibió mi madre in sinful in sin my mother conceived me David era un hijo de adulterio David was a son of adultery y ahora entendemos and now we can understand porque todos los hermanos estaban reunidos ese día why all the brothers were gathered together pero a David no lo invitaron but they did not invite David David no era digno de estar en esa reunión because David was not worthy to be in that meeting pero aquí veo la historia de varios de ustedes gente que su familia ha desechado usted abre el Facebook y ve las fotos de todos y dice porque a mi no me llamaron pues si lo van a herir es mejor que no lo llamen desarrolle un corazón fuerte ante el rechazo y yo veo que esa gente rechazada esa gente procesada esa gente que no encaja en su familia esa gente que no está en las reuniones especiales esa gente que no está en las reuniones especiales es a la que le van a derramar el cuerno del aceite en estos días y hay ángeles derramando el cuerno del aceite hoy en esta asamblea sobre esa gente le voy a decir quien era Eliab I want to tell you who was Eliab Eliab era crecidito crecidito he was like Eliab era más picado que muela de gamín traduzca eso a ver Eliab era picado Eliab era orgulloso he was very prideful yo soy el mayor I am the oldest yo soy el más grande I am the tallest yo puedo tratar a mis hermanos como quiera porque yo soy el mayor I want to treat my brothers the way I want it because I'm the oldest yo me creo con el derecho de humillarlos I have the right to be like not nice yo me creo con el derecho de ser el grande I have the right to be the oldest the tallest a mi me toca la herencia I have the inheritance soy el más grande I am the tallest y el no valoraba a la gente pequeña and he is not going to see the smallest él era una persona llena de orgullo he was filled with pride y Dios va a sacudir a los orgullosos este año and God is going to shake those that are prideful puede ser rico y ser orgulloso you can be rich and be prideful y puede ser el más pobre y el más orgulloso and you can be the poorest and be the most prideful le voy a mostrar como hablaba Eliab I want to show you how he used to talk verse number 28 28 28 sí ¿no? sí yes y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido ah hold on verse number 28 28 now Eliab his oldest brother heard when he spoke to the man and Eliab anger was around against David and he said why did you come down here and with whom have you left those few sheep in the wilderness I know your pride and the insolence of your heart for you have come down to see the battle ¿para qué has venido a la guerra? tú eres un simple cuidador de ovejas you're just the one that takes care of the sheep sape go away váyase de acá go away from here usted no tiene por qué estar acá you do not have you do not belong here acá estamos los grandes here are the tallest y los valientes and the and the courageous agradezca que lo tienen cuidando ovejas you just be thankful that they are having you taking care of the sheep el año pasado el Señor me dio una palabra tremenda last year the Lord gave me a powerful word ¿está listo para esa palabra? are you ready for that word? el que no cuida las ovejas de su padre the one that do not take care of the sheep of your father jamás tendrá ovejas propias you will never have your own sheep una vez más el que no cuida las ovejas de su padre if you do not take care of the sheep of your father jamás tendrá ovejas propias you will never have your own sheep voy a explicar un poco esto I'm going to explain a little bit this la Biblia dice the Bible says fuese oso fuese oso fuese león it was that bear it was that lion venían contra el rebaño las ovejas de mi padre they were coming against the sheep of my father and I will take my name and I will kill them I want to listen to this no eran las ovejas de él it was not his sheep no eran las ovejas de él eran las ovejas del papá they were not his sheep but they were the sheep of his father he was not going to receive them as an inheritance pero el que no cuida las ovejas de su padre jamás tendrá ovejas propias but the one who not take care of the sheep for his father will never have your own ships quien entiende lo que yo estoy diciendo who understands what I'm telling you no eran de él they were not his nada de eso iba a ser de él era un hijo bastardo none of those things belong to him because he was a bastard pero las cuidaba con su vida but he was taking care of them with his life usted debe trabajar en esa empresa como si fuera suya el que no cuida las ovejas ajenas jamás tendrá ovejas propias y por eso Dios amaba a David porque no dejó dañar su corazón de esto nada es mío none of these things belong none of these things will be mine esto le va a tocar a Eliab that's going to be part of Eliab inheritance pero las voy a cuidar como si fueran mías las voy a defender como si fueran mías quiero que escuchen esto usted tiene que cuidar estas sillas como si fueran sus sillas no pueden estar llenas de chicle usted tiene que cuidar la casa de Dios como si usted fuera el pastor de la iglesia como es posible que los judíos mesiánicos se están reuniendo en la casa de varios hermanos citando gente de la iglesia para dividir la iglesia y usted se queda callado el que no cuida las ovejas de su padre jamás tendrá ovejas propias como es posible que un servidor diga detesto a ese gordo pero este año voy a bajar de peso detesto al pastor frankie lo odio pero sigue sirviendo y gente lo escucha y hace reuniones en la casa y cita gente y la gente se queda callada ese espíritu se va a transferir sobre su vida y sobre la vida de sus generaciones el que no cuida con su vida las ovejas de su padre jamás tendrá ovejas propias el campo de entrenamiento de David fueron esas ovejas el entrenamiento de guerra física el entrenamiento de guerra espiritual el entrenamiento para los negocios el entrenamiento para la adoración el entrenamiento para juzgar a Israel para ser rey de Israel y el entrenamiento para tener un buen corazón fueron esas ovejas ahí él aprendió obediencia ahí él aprendió a adorar ahí él aprendió a perdonar y un día Dios dijo deseché a Saúl quien tiene mi corazón y escuchó a un niño rechazado que cuidaba ovejas y vio su corazón y dijo ese es este ha conquistado mi corazón el que no cuida las ovejas de su padre jamás tendrá ovejas propias y te coloco bajo esta palabra si tú no cuidas lo que no es tuyo Dios jamás te va a dar lo propio Dios nunca te va a dar tus propias wow Eliab menospreciaba a David Eliab no se quería juntar con David Eliab no quería saber nada de David Eliab tenía rabia y envidia Eliab estaba con angustia y envidia porque David ya había sido ungido y le voy a decir algo y voy a decir algo hay una diferencia entre el David del capítulo 16 y una diferencia entre el David del capítulo 17 el David del capítulo 16 no había sido ungido David en el capítulo 16 no fue anointado y David en el capítulo 17 ya había sido ungido para ser el rey de Israel y yo te declaro que hay una unción por caerte estos días y va a haber un cambio de posición en tu vida la gente te va a seguir pesando de la misma manera pero escucha esto ¿qué me importa? que me sigan pesando de la misma forma porque cuando derramaron el aceite cambié de posición en Dios hace dos días yo era un cuidador de ovejas me sigues tratando como cuidador de ovejas pero ya me ungieron ahora no soy cuidador de ovejas ahora soy el rey de Israel ahora soy el rey oh da gloria a Dios por eso da gloria a Dios de un día para otro va a cambiar tu posición yo te declaro que de un día para otro va a cambiar tu posición y en el reino de Dios no importa la posición que tienes delante de los hombres lo que cuentan la posición que tienes delante de él y el Señor dice de un día para otro va a cambiar tu posición tu posición va a cambiar 1 Samuel 16 versículo 7 y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Abinadab y lo hizo pasar antes de Samuel y él dijo ni siquiera ha elegido este uno te voy a colocar bajo una palabra pero tienes que emocionarte pero tienes que emocionarte tampoco a ese ungido Jehová tampoco a ese ungido Jehová ni siquiera ese uno fue anointed ¿cuántos están aquí? ¿hay alguien que no esté aquí? ¿hay alguien que no esté aquí? esta es la palabra a esos no los ungió Jehová ni siquiera a esos que el Señor ha elegido o anointed usted está aquí porque a usted lo ungió Jehová usted está aquí porque el Señor ha anointed a ti usted es el ungido de Dios usted es el anointed de Dios usted es la ungida de Dios tal vez rechazado y procesado pasó por los fuegos más altos creció sin su mamá sin su papá rechazado por sus hermanos sin herencia trabajando para otros que no le van a dar nada pero en ese lugar Dios vio su corazón la redoma del aceite está lista para usted en este día hizo pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este elegido Jehová entonces dijo y dijo a Isai siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isai Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isai entonces dijo Samuel a Isai son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isai envía por él porque no nos sentaremos hasta la mesa no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí tengo una palabra para ustedes faltas tú a la mesa faltas tú a la mesa esta cena no puede empezar hasta que tú estés sentado en la mesa Samuel dijo no nos sentaremos a la mesa hasta que el desechado el procesado el bastardo esté aquí con nosotros yo no creo que estaba hablando solo de una mesa física estaba hablando de una corte celestial porque ese día iba a haber un cambio de gobierno físico y espiritual ese día Dios iba a remover el rebelde e iba a colocar al adorador no era algo solo en la tierra era algo en el espíritu no nos vamos a sentar en la mesa aquí hay una corte está el profeta están los ancianos están los jefe de la familia hay unos jóvenes que Dios desechó pero Dios me está diciendo que la mesa no está completa falta alguien no va a haber cambio de gobierno hasta que alguien aparezca tienes a alguien más si el menor el más pequeño el desechado el está cuidando las ovejas no hay corte si él no está aquí con nosotros no se va a mover lo celestial si él no está aquí con nosotros tienen que ir a traerlo dice el versículo 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántalo levántate y úngelo porque este es yo quiero que se imaginen la cara de Eliab la cara de Abinadab la cara de la cara de Isaí y de los siete hermanos y los siete hermanos cómo es posible que lo vayan a traer a él cómo es posible que el profeta vino a nuestra casa y está pidiendo por él Dios es especialista en llamar personas que otros desechan quiero que se imaginen esa escena va entrando ese niño rubio de ojos claros de hermoso parecer ¿cuál es el problema? está en la Biblia y cuando él llegó tal vez era el más sucio tal vez era el menor pero Dios dijo toma el aceite porque este es toma el aceite y úngelo porque este es for this is the one yo me imagino que le dio un patatús a todos los hermanos varios de ellos nunca lo pudieron superar many 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 them could not will not be able to 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 take it como es posible que esa iglesita por allá en ese hueco por allá en ese rincón los que cuidan lo que otros desechan como es posible que vayan a levantar casa a Dios como es posible que van a hacer cosas tan poderosas si nosotros somos los primeros nosotros somos más sabios pero Dios no pesa lo que pesa el hombre Dios pesó este lugar y dijo amo ese lugar esos son los siguientes a los que les voy a derramar la redoma del aceite la Biblia dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos then Samuel took the horn of oil and anointing him in the midst of his brothers y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward I want you to see the difference from that day the Spirit of the Lord came upon David pero el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un demonio lo atormentaba a todo momento aprovecha tu oportunidad porque el aceite está listo para ungirte a ti en esta vida si usted no tiene un corazón correcto si no tiene un corazón ordene sus cosas con Dios no sea que se pierda su ascenso a Dios no le importa cuánta plata tenga el barrio donde usted venga el apellido más reconocido que usted tenga que sea mayor Dios pesa corazones en los siguientes tres minutos quiero hablarle de los corazones que Dios detesta y esa gente no va a ser ascendida número uno los corazones altivos y arrogantes Dios desechó a Iliab porque él era orgánico puede ser la persona con más dinero y puede ser la persona más altiva y puede ser la persona más pobre y ser la persona más altiva y ser la persona con más altivos y Dios no les gustó muchos ministerios se van a comenzar a venir abajo por su altivez porque de la alegría número dos Dios detesta los corazones resentidos los corazones no perdonadores los corazones cargados me hizo me dijo no lo puedo soltar esa predica era toda contra mí porque no nos quiere y no se dan cuenta que su cabeza es un nido del diablo Dios detesta la gente resentida Dios no like people with resentment número tres Dios detesta los corazones tramposos hay ríos de cristianos entre nosotros tramposos que sacan dinero y no pagan que cambian el número de celular para no contestarle a los que le deben que pasan los bienes que le pertenecían a su esposa y a sus hijos a otras personas tú piensas que ganaste haciendo eso y Dios te detesta así como vino el engaño lo que recibiste por el engaño se va a ir con mucha facilidad lo que recibiste por el engaño se va a ir con mucha facilidad pozo porque Dios detesta los corazones miserables Dios no like los que tienen miserables para dar la casa de Dios no quiere dar a la casa de Dios y sus hijos y y les duele hacer un mercado pero no les duele gastarse una quincena con sus familiares tomando cerveza but it doesn't matter it's not it doesn't hurt them when they go and drink with their family members or friends Dios detesta los corazones miserables Dios hates those kind of hearts number five Dios detesta los corazones traidores la gente que se comporta como Judas después de que lo han bendecido la gente que se comporta como Judas después de que se were blessed the people that behave like absalons with their fathers the people double minded that here they said amen but in their house they destroy others and the things that they enjoyed is to destroy their pastors and their families and they have their double minded in their hearts and in their minds and they are double minded that are dangerous people number six Dios detesta los corazones sin misericordia those kind of hearts that they do not have any mercy toward others the people that are hard people that do not allow anything harsh God is a God of mercy if he was not because of his mercy you will already consume who are you not to act with mercy number seven God hates those kind of hearts with morbid sometimes I see how brothers see their sisters in Christ and that's people with lust in their eyes if that somebody just look at them and from head to toe and if that person will accept that kind of look so he will have something with her because they have lust in their eyes because the desires of the flesh is stronger number eight God hates rebellious hearts people that will not be able to live under authority number nine God doesn't like conflict in their hearts they fight against everybody else they fight with their husbands they fight with their wives they fight with the children they fight with everybody else they look at the mirror and they fight against the they are people that like conflict God hates that kind of people number ten hearts that are bitter God doesn't like them you think that the joy of the Lord is our strength many of evangelicals religious and bitter destroy their children number 11 God doesn't lie hearts with lies a liar heart that has to lie about everything breakfast lunch and dinner la simiente de satanás es la mentira the source of satan of the main thing of satan is to lie he is the father of lives number 12 dios detesta los corazones vengativos la biblia dice la biblia dice mía es la venganza yo pagaré si usted tiene un corazón vengativo su corazón no es como el corazón de dios número 13 Dios detesta los corazones de apariencias se visten se arreglan alquilan un carro para ir a donde el familiar riquillo para demostrar que ellos si tienen y no tienen absolutamente nada quieren estar en la plataforma solo por apariencias quieren estar en la plataforma para demostrar a los demás que ellos si son algo Dios detesta esos corazones Jesús dijo que todos los pecados salen del corazón y estos días Dios está pesando los corazones David es un prototipo de hombre que a pesar de todo lo que vivió guardó su corazón la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la experiencia me ha enseñado que de un día para otro el corazón de una persona puede cambiar terriblemente cambiar cambiar drásticamente alguien que era fiel a Dios se puede convertir en el más grande apóstata alguien que amaba a su esposa puede llegar a detestarla de por vida por eso el secreto más grande del reino es tener un corazón conforme a su corazón levante usted sus manos y pida al Señor un corazón conforme a su corazón el Señor ha hablado en este día el Señor ha dado una poderosa palabra este es un año de ascensos cosas que no se dieron otros años se van a dar este año pero Dios no va a pesar otras cosas Dios va a pesar tu corazón hoy hoy tenemos que orar como David examíname oh Dios y conoce mi corazón y pruébame si en mí hay caminos de perversidad y guíame hasta el camino eterno pedimos perdón Señor si nuestro corazón se ha desviado si hemos guardado en nuestro corazón cosas que te desagradan queremos tener el corazón de ese niño que tenía un corazón conforme a tu corazón a pesar de las circunstancias que jamás esta casa pierda el corazón hacia ti más que agradar a los hombres nuestro deseo es agradarte a ti oh Dios tener un corazón agradable a ti que cuando otros endurecen su corazón nuestro corazón se mantiene sensible para ti un corazón de carne y no un corazón de piedra redargulla a tu pueblo a través de esta palabra Señor y danos este año un corazón que al ser pesado sea un corazón conforme al corazón de Dios recibe toda la gloria en el nombre de Jesús la asamblea puede dar amén a la palabra que hoy fue impartida gloria a Dios gracias Emma gracias